Hola y bienvenidos aquí nuevamente a mi canal a jugar con Leo Hoy les traigo un video de Sonic Forces Speed Battle Después de una semana De que hice mi video anunciando a Cream Purpurina Perdón, Cream Unicornio Ya me lo he desbloqueado Hoy Aunque no lo aparezca Y ahora sí, vamos a poder Bueno, lo voy a poder mostrar De hecho, en TikTok lo voy a subir por partes Pero en YouTube lo voy a subir completo Esta canción me gusta Este mapa me gusta Bueno, la mayoría de las canciones de Sonic Forces me gustan, de hecho Sonado Sonado Sonido 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 Oh, tercer lugar, bueno nada mal, menos un poquito, así que segunda batalla, y de hecho vamos a estar comparando a Krim normal y a Krim unicornio, así que esto esta algo bueno, ojalá que ya no tuviera ni metodos, vamos Krim, 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 ojalá, 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 ojalá. Diba, Krim, 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 K